Bueno, efectivamente tenemos que comentarle a la comunidad de Payanesa que en el día de hoy la Policía Nacional ha dispuesto un dispositivo bien importante para que todas estas personas que están hoy siendo beneficiadas del día sin carro, sin moto, con el fin de que bajen esas actividades que pronto contaminan el aire. Entonces, en el día de hoy podemos decirle a ustedes que lastimosamente hemos inmovilizado ya siete vehículos y doce motos. ¿Por qué lo digo lastimosamente? Porque esta es una medida que debemos todos como usuarios de la vía catar. Es un momento en el cual podemos hacer un espacio para regalarle al medio ambiente una mejor calidad de vida para el ciudadano. Entonces, en el día de hoy estamos nosotros haciendo esos resultados importantísimos y que en últimas estas personas van a salir perjudicadas. Cuando nosotros queremos que hoy todos seamos, que tengamos esa satisfacción de tener un clima más aceptable. ¿Cuáles son los hechos más comunes que se han presentado? Bueno, efectivamente tenemos unos puestos de información donde se les dice a la comunidad que no pueden seguir de información y la comunidad no acata y dicen que tienen que ir a hacer alguna diligencia y es allí después donde son ubicados por nuestros agentes de tránsito.